hola muchachos youtubers soy manuel zúñiga aquí ando ayudando con un food bank y quiero hablarles un poquito espiritual el jim carrey habla de esto de de donde se origina de donde viene santa claus y es un líquido es un es un aceitito que que sale de tu cerebro y se va para abajo de la espina y se va y va cargando energía hasta abajo y si no te echas un chaquetazo no haces sexo y no se te sale entonces ese aceitito se te sube para atrás para arriba de la espina y va cargando energía y se sube para atrás para arriba y hace algo mágico entonces pues eso ayuda pues con abrirte el tercer ojo y según el aceitito en lo que camina para abajo se llama el claustrum y de allí viene santa claus y mira y también acá estoy en fresno y mira ese pinito es un pinecone es un pinecone es un pinecone no se mira muy bien pero está arriba de la china es que está mojado ok así mira si miras el pinecone bueno pues a ver si me estoy acercando está arriba de la chimina está hasta un pajarito arriba del cabrón anyway este pinecone es el el famoso ojo de horace es el pineal gland es un pinecone pineal pinecone es una galandula pineal que está en medio del cerebro y esto ayuda para para abrirte la mente tu imaginación tu lo lo cuanto espacio de memoria que tienes que puedes tener puedes hacer más espacio para que haya más información que puedas meter y esas cosas y abre las puertas pues para algo mágico bueno pues ahí nos vemos youtubers